La noche Viene de noche Aseguran el vestido Yo he tenido en plena Si esta noche Que no te he mentido Yo he visto Sando muy largo Y he visto Dura la fiera También el sol En la noche Y la pena Dura la fiera Y si Para hacer la noche Se viste en la oscuridad Pobrecita Esa señor Que le señales nos ame La noche Tiene el silencio La mujer Que siempre salga No tiene orilla Ni tiempo Y nadie quiere Para cruzarla A veces también es suerte Ropitas oscuras Viste Por más que le tire A luna La pobre Se me resiste En la noche Tiene el silencio Madre 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 Esa noche Al rojo La noche Tiene el silencio De la mujer Recién Pensada No tiene orilla Ni tiempo Y nadie Quiere Para cruzarla Madre 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 Madre